¡Namasté, seres divinos! Namasté para ustedes. Bienvenidos a canal Tarot Medium. Mi nombre es Macarena. Vamos a comenzar con una nueva lectura para ti. Bien. Bien. No se olviden, seres divinos, de seguirme en Instagram para, si te gusta la idea, ¿no?, del sorteo de la lectura privada que estoy haciendo mensual. Va Campana a ser divino. No tengo ganas de conversar hoy, así que a veces ustedes saben que yo converso hasta por demás. Hoy no, o sea, vengo de hacer cosas, entonces como que estoy más lenta. Va Campana a ser divino, por favor, agradece por lo bueno y por lo malo que te sucede en la vida. ¿Por qué? Porque es la ley básica de este mundo 3D, el agradecimiento, el aprender las lecciones para que eso no se vuelva a repetir. Entonces agradece por los malos momentos, por las experiencias negativas, porque para que esa experiencia negativa no vuelva a repetirse y tengas que volver a aprender la lección. Listo. Es como aprenderse la tabla del 9 para no tener que volverla a aprender. Algo así. ¿Va Campana a ser divino? Muy bien. Vamos a ver qué tenemos para ti en el día de hoy. Energía para mí estar divino, por favor. La carta del 9 de oros. Uy, me encanta. La carta de la abundancia. Wow, ser divino. Acá estás trabajando con una meta, o has estado, ¿no? Porque esto es el pasado. Has estado trabajando mucho con una meta de buscar una libertad financiera muy importante. Y sí. Y sí. Ser líder en algo. Aprender, ser lo mejor que puedas hacer en tu área. La competencia es contigo mismo, no es con nadie más. Siempre la competencia tiene que ser con tus propias sombras, ¿sí? Por ejemplo, ser más disciplinado. Estás en una actitud de empoderamiento total con ese emperador ahí, ¿eh? Ojo con el cansancio, ¿sí? Ojo con los exexos. Ojo con... Ahora vamos a analizar qué es lo que tengo acá, pero... Ojo con... Vamos a ver qué significa ese cuatro. Ah, bueno, me encanta. La receptividad. Reina de copas. Bien. Igualmente, es como que luego de todo ese enfoque muy importante que vas a hacer en tu vida, o que vienes haciendo, sí, vienes haciendo como que vas... Puede ser muchas cosas. Puede ser que te estés enfocando en un estudio, en un máster, en sacar un proyecto tuyo adelante, que ese proyecto dé frutos, ¿sí? Que te dé recursos. También habla la abundancia, habla de la abundancia como ser divino, ¿sí? Como tu alma, porque esto estamos hablando de tu espíritu, en el Ojo Zen. Tú estás en una etapa de tu vida en que comienzas a tomar control, vamos a decir así, de lo que tú quieres, o por lo menos en el día, en este tiempo, ¿no? De lo que a ti te gusta hacer, o lo que tú quieres tener en tu vida para ser feliz. Cada persona tiene metas distintas, proyectos distintos, ve la vida de diferente manera, tiene una educación diferente, nace en diferentes culturas. Entonces, cada uno de ustedes van a tener diferentes anhelos. Bueno, tú vas por ese anhelo, estás muy enfocado en el anhelo, porque el emperador es una energía de liderazgo, ¿sí? De ponerse los pantalones y decir lo que quiere decir. Luego de este proceso, lo que veo es un momento de relaje, de dejar que las cosas fluyan de forma muy inteligente tuya, porque cuando uno se enfoca y se empeña mucho en algo, a veces no sale como nosotros pretendemos. Pero cuando tú luchas, te esfuerzas, te disciplinas, lo haces, te enfocas en lo que a ti te corresponde, ¿sí? Es tu esfuerzo, tu disciplina, tu estudio, luego sueltas al universo y el universo se encarga de traerte probablemente mucho mejor de lo que tú estás pidiendo o luchando por tener. Y eso es lo que va a pasar contigo. Es como que luego de esa manifestación, te vas a poner en paz a la espera de que eso llegue a tu vida. Reina de copas está con las manos levantadas. A mí me encanta mucho esta carta porque no está pensando, tiene una flor de loto en la mente, no tiene cabeza, no tiene mente, tiene pura tranquilidad y paz. Y esta energía también te veo en una actitud de meditación profunda, de certeza, de mucha fe en lo que tú tienes o lo que tú vas a hacer o con la manera que tienes para hacer es exactamente la correcta. Y es así. Lo único que tengo para decirte de esta cuatro de espadas es que siempre camina hacia adelante, no te escondas ser divino, no te escondas porque la vida quiere que te muestres. Quizás sea algo que tú estás pensando hacer o quieres hacer y tienes como un poco de, no es miedo, es respeto, quizás, como mucho respeto lo tienes, ¿sí? Un respeto interesante, un respeto desde el respeto bonito, ¿sí? Desde el respeto bonito y por ahí escondes tus habilidades o escondes tu forma tan original de ser o tan espontánea de ser, ¿sí? Aunque el emperador es bastante estructurado, como medio planifica todo, ¿sí? Pero con estas dos energías veo que tú tienes como mucha originalidad, mucho brillo, ¿sí? Y no te olvides, eres la carta del nueve de oros y el rey de oros, o sea que vas por algo concreto, firme y estable. Vas por eso, o sea, no quieres más vueltas de la vida, sino quieres más problemas en la vida. Por eso te digo, la única carta que no me gusta de esta y tampoco es nada grave es que no escondas tus talentos, no le hagas caso a las personas que vienen a hablarte. Ves que hay montones de boquitas y caritas ahí que hablan por hablar. Esas personas que hablan por hablar siempre existen, pero no veo que te vaya a afectar, ¿sí? Entonces, lo que quiero decirte, ser divino, es que no prives al mundo de tu luz, de lo que tú sabes o vas a hacer con muchísimo éxito. Bien, vamos al tarot, vamos al tarot, vamos a ver qué pregunta podemos hacer acá interesante. Quiero saber, háblame del cuatro de espadas. Háblame del cuatro de espadas. ¿Qué es lo que no estabiliza, mi ser divino? ¿Qué es lo que no te estabiliza? Qué gracioso esto, ¿eh? La torre... ¿Qué pasó acá, ser divino? ¿Qué pasó acá? Me quedé en silencio, porque me sale la suma de la tarotiza y la torre, ¿sí? Aquí hay una cuestión que tú tienes que cambiar. Hay algo que tú estás ocultando, ¿sí? No sé si es para los demás o simplemente te lo estás ocultando a ti. Que tienes que soltar. Por eso es que estás preocupado o preocupada. Yo la pregunta que hice... A ver dónde está. ¿Qué es lo que te centra? Porque acá veo que te preocupas. ¿Qué es lo que te centra? Bueno, básicamente lo que te va a equilibrar en este proceso es entender que hay cosas que tienen que terminar y hay otras que tienen que continuar, ¿sí? Y entender que muchas veces es necesario sacar lo viejo para que lo nuevo entre. Eso es un refrán muy interesante. Porque debes entender que para lograr esa abundancia y lograr esa paz interior que tiene la reina de copas y estar en paz con la vida, lamentablemente hay algo que tiene que retirarse. Y lo que se tiene que retirar tiene que ver con algo que tú quieres, ¿sí? Porque la que tú quieres o que tú estás buscando es un trabajo que tú quieres. Haz de pentáculos, ocho de pentáculos y el mago. Bueno, lo que te quiero decir de forma súper positiva que siguen los pentáculos aquí y luego nuevamente sale el emperador abajo del mazo. Y lo voy a dejar acá porque me encanta este tarot. Quiero que observes este emperador. Es una persona sabia que tiene el control del águila, que tiene todo dentro de su reino, por decir así, dentro de todo, tiene todo el potencial financiero para lograr el éxito que tú quieras. En la finanza, sí, sí, eso es en la finanza. En las de pentáculos, el toro es símbolo de prosperidad encima de la abundancia. Bueno, o sea, divino, acá es como que no hay mucho que hablar. Tú te tienes que esforzar, el ocho de pentáculos. No es que esto te vaya a caer como, no sé, como de las estrellas, a pesar de que tengo el mago. Pero el mago lo que me dice es que tú vas a trabajar tus capacidades, vas a trabajar tus talentos, vas a usar todas las herramientas que te dio la vida y más todavía. Vas a ser quizá muy autodidacta, sí, muy autodidacta en lo que tú estás buscando ser dentro de tu entorno. Para muchos es algo nuevo. Clarifícame ese as de pentáculos. Clarifícame el as de pentáculos. El equilibrio que vas a encontrar para no estar en ese cuatro de espadas preocupado, el equilibrio va a estar en la planificación, en la organización. El dos de pentáculos. Sigue saliendo oros, sigue saliendo oros, como le gusta a Clara del Oriente decir. Acá hay una persona que, si ves, son dos personas que conversan. Acá hay una persona que llega o está en tu vida, puede ser tu personita especial, que es la que te va a colaborar con esta misión que tienes. Es una misión esto. Clarifícame el mago. Para muchos tiene que ver con la magia, tiene que ver con todo aquello oculto, porque está al lado de la suma sacerdotisa. O sea, todo aquello que es lo sabio del más allá y el más acá, tiene que ver con eso. Para muchos de ustedes tienen que ver con eso. Clarifícame el mago y la suma. Oh, madre mía. Pero voló literal. El as de bastos. Miren ese gallo. El gallo es símbolo de poder. De mucho poder. Tengo dos emperadores, dos as de bastos. O sea, no te va a faltar actitud, no te va a faltar decisiones, no te va a faltar recursos, no te va a faltar esfuerzo. Estás muy, muy decidido o decidida a lograr lo que vas a lograr. Y lo vas a hacer. Lo que manifestaste ya está llegando. Ahora voy a tocar temas amorosos o románticos. Quiero saber en el amor cómo está mis artivinos. Cómo estamos en el amor. ¡Opa! Y dale con los ases, ¿eh? Si eres soltero o soltera, prepárate. Sí, prepárate porque acá llega un as de copas. Y mágico, porque tengo muchos ases, ¿sí? Muchos once, once. Muchos uno. Muchos recomienzos. Pero recomienzos conscientes y bonitos. Si eres soltero o soltera, esta persona que puedes llegar a conocer es nueva. Primer punto. Sí, tengo muchos uno. Es nueva y es una persona... A ver, características. Vamos a preguntar características de esta persona. Nueve de espadas. Esta persona... No me gusta decir que está triste, pero sí tiene como... Se cuestiona mucho. Es una persona que se cuestiona, tiene cuestiones. Si la conoces, vas a ver que es una persona que está pensando mucho en lo que hace. Sí, piensa, 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 piensa. Es una persona que piensa en exceso. A ver, características de esa persona. Esta persona viene a traerte... El seis siempre habla de lo que te van a regalar. Es como una sorpresa, ¿sí? Esta persona viene como una sorpresa de la vida. Es como... Es como una... Es como algo que tú y yo ya no soñabas con esta persona. A pesar de que esta persona no es que esté triste. Esta persona tiene muchos pensamientos que quizá van a tener que hablar sobre estos pensamientos de esta persona. Te estoy hablando si es nueva. Si no te resuena como romance, es una persona que te quiere mucho, que te va a contar... Puede ser una amiga o una persona de tu familia. Una persona que te va a contar sus temas que lo están agobiando, sus problemas de pensamiento. Sus pensamientos están como alborotados ahí. Pero es una persona que a pesar de eso el cariño que te tiene es superior, ¿sí? No va a tener ningún problema en apoyarte o ayudarte en lo que tú necesitas. Si tienes tu personita especial a tu lado, probablemente sea tu persona especial, ¿sí? Es un nueve de oros. Madre mía, ser divino. Aquí vienes... Vienes como para... Nuevamente el gallo. No sé si es... Vienes como para conquistar todo, ¿eh? No vas a fallar bajo ningún concepto. ¿Y qué pasaría si yo te dijera que no se vas a equivocar de camino? Eso te hace sentirte seguro y segura. No vas a pisar en problemas, ¿sí? No vas a pisar en problemas en lo que tú estás esperando. Con esta persona nueva... A ver, clarifícame ese nueve. Es una persona que no está con nadie. No está con nadie. Verificame el nueve de oros. Me encanta. Caballero de espadas. Esta persona viene hacia ti, ¿sí? Mira como galopando ahí. No me gustan las historias de los príncipes salvando y rescatando a nadie. Ni las princesas viniendo a traer color rosa a los masculinos, no. Aquí el amor, como lo veo yo, es una elección, ¿sí? Una elección de compartir y de ser compatibles en los proyectos uno del otro y ser compañeros en eso. Esta persona viene a colaborar contigo, viene a aportarte... Tú no tienes mucha necesidad. Te quiero decir, porque tú eres un emperador. O sea, no veo que tengas necesidad de mucho apoyo del otro. O sea, puedes hacerlo solo o sola eso que quieres hacer. Pero esta persona te va a dejar muy contenta esa o muy contento porque esta persona viene a aportarte mucho. Vamos a preguntar ¿qué es lo que te viene a aportar? Sería una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué te va a aportar esta persona? O si es tu personita, tu conexión, ¿qué es lo que va a aportar en este momento, en este proceso, en este proceso expansivo que estás haciendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a aportar la persona? Porque veo... Clarifican el 6... El 6 de oros. El 6 de oros. La justicia, ser divino. Te va a traer... Te va a traer la verdad. Esta persona viene con una verdad en las manos. A ver... La Rueda de la Fortuna. Siete de copas. Cinco de bastos. Y el dos de copas. Para muchos tiene que ver con su pareja, su conexión. Esta persona va a venir a hablarte de la verdad. Van a hablar sobre conflictos que ya no se pueden volver a pasar. Qué bonito. Me gusta esto. Me gusta porque esta persona viene decidido, decidida a contarte o a hablarte, más que nada, desde la verdad, desde el corazón, desde la verdad, desde el alma, con esa justicia ahí, empoderándose. Y las demás personas que acá veo por este 5 de bastos, las demás personas o alguna otra persona que se haya ilusionado contigo o tú con esta persona, acá hay una ilusión que se termina. Una ilusión... ¿Cómo te explico? Una ilusión esporádica, así como... Puede ser que hayas conocido a otra persona o por redes sociales o algo así, pero que eso da un giro rápido. Es como... No sé cómo explicarte. Bueno, tú me entiendes. ¿Qué debe aprender mi ser divino de todo este contexto? ¿Qué es lo que debes aprender? Es una pregunta que esto no va a faltar nunca a pesar de las preguntas nuevas que estoy haciendo. Paje de oros. Bueno, no debes nunca olvidar... Ok. No debes olvidar jamás la emperatriz, paje de pentáculos y el nueve de espada. ¿Sí? Jamás debes olvidar los momentos en que tuviste necesidades y cuando llegues a la abundancia no cambies. ¿Se acuerdan que hay como un dicho? No me acuerdo exactamente cómo es que hay quien que dice algo así como dale un cargo importante a Juancito y verás la esencia de Juancito. Porque Juancito cuando tenía dificultades... Juancito es una hipotética, ¿sí? Cuando tenía dificultades era una persona humilde, tranquila, reservada, de buen corazón. Pero cuando se le sube ese cargo se sube en un pony, como digo yo. Y eso es lo que tú tienes que tener cuidado porque va a ser como muy... como que viene muy rápido, ¿sí? Esta abundancia, como que llega muy rápido o puede ser... Entonces, el peligro que hiciste acá es que tú te empoderes demasiado. O sea, que pases al otro extremo porque el emperador tiene su carácter, ser divino. Tiene un carácter que lo que dice, lo dice, lo que lidera... El emperador lidera desde el miedo. O sea, desde el respeto, sí, pero desde el respeto tirando al miedo. No lidera como una reina de copas. Lidera como yo soy el que mando y aquí se hace lo que yo digo. Entonces, ten cuidado en eso, ¿sí? Porque hay muchos tipos de liderazgos o muchos tipos de llevarse con las personas, de tener relaciones con las personas. Y uno de ellos es el liderazgo con el respeto y otro es el liderazgo a través del ejemplo. Entonces, que tú seas un ejemplo para lo que viene luego. Que tú seas un legado bonito para los demás. Hay como una pelea en eso contigo, ¿sí? Porque vuelve a hablar el hierofante y el dos de espadas. Hay como una pelea interna tuya en querer que la gente te aplauda o te reconozca que está perfecto. Eres un emperador. Eres doble emperador. Está perfecto. Si es en el amor, eres tú que llevas los pantalones de la relación. ¿Sí? Pero hay esa ambigüedad, esa dualidad de... Pueden ser dos cosas. De que te muestres, mira nuevamente, ¿no? La misma energía que la que te mostré acá. Es la misma energía. Aquí estás ocultando un sufrimiento en la oscuridad, en el lodo. Aquí estás mostrándote como una emperatriz. Aquí nuevamente, pregunté nuevamente, aquí estás en la duda, en la desconfianza, en la incerteza y aquí te muestras como el hierofante, como el que lidera sin miedo alguno. Eso me preocupa. Yo sé que eres un emperador, pero no te vayas a salir... Yo no te digo de lo moral ni nada de eso. Cada uno tiene su moral, su forma de llevar en la vida. Simplemente digo, y te aconsejo, es un consejo personal, porque tengo mucha experiencia hablando con espíritus y hablando con la gente que ya no está en este mundo, y que habla de... ¿Cómo te explico? Que el infierno no existe. Así como no existe la muerte, no existe el infierno, ni tampoco existe el paraíso. Lo que sí existe es tu conciencia. El castigo está dentro de tu propio entendimiento. Ponle. Yo siempre digo que no hay prueba más grande que la abundancia económica. ¿Por qué? Porque la abundancia económica te da herramientas para poder ser egocéntrico, poder ser una líder muy fría, una reina de espadas empoderada, que a pesar de ser inteligente, puede llegar a la soberbia, y ahí es donde está el peligro. Sin embargo, si tú naces o reencarnas en una vida término medio, si una vida en la que tú tengas que luchar por lo que quieras lograr, generalmente esas personas o esas vidas vividas son mucho más fáciles de evolucionar, por decir una manera. Yo siempre digo, el tener riqueza es una de las pruebas más difíciles que tiene el ser divino en tierra. En esta dimensión, cómo se mueve, el tema del dinero en esta dimensión. Entonces, ten cuidado con eso porque es el alerta que te está enviando. Voy a cortar en tres y vamos a hacer una síntesis. Esta será tu primera energía. La síntesis, adivino, tiene que ver con... A veces tiene que ver con otra situación totalmente diferente. Aquí sales tú nuevamente, ¿sí? Nueve de pentáculo, nueve de espadas o nueve de bastos. Es como el último... Hay alguien que lo dice, como el último soldado levantado en guerra, ¿sí? el que queda y los conflictos y las dudas. Como te darás cuenta, tú tienes un gran conflicto interno y siempre te estás tratando de defender de alguien o de algo. Vamos a ver qué significa. Dos de copas y erofante y haz de copas. Bueno, ser divino, por favor, si se trata de una persona de interés que es dos de copas, no te defiendas. No te defiendas porque esta persona te ama. Dos de copas, haz de copas y erofante. Esta persona viene con... viene o está a tu lado con un amor impresionante. El erofante habla de todo aquello que tiene que ser organizado. Esa persona viene con esa energía y tú estás también buscando eso, ¿sí? Esta persona... Vamos a ver por qué yo te veo. Esta persona viene en la abundancia. Ahí estás tú preocupándote. Ay, ser divino. La torre esta me complica. A ver. Sigue la dualidad, ¿sí? Clarifícame la torre. Muy bien. Hay algo que tú tienes que cambiar en tu forma de ver la vida o forma de... Porque es los comienzos, el paje de pentáculos, en la forma en que tú buscas seguridad en tu vida. Hay algo que tú quieres que sea seguro. Vamos a ver por qué. Dame un segundo. Nueve de pentáculos. Tú necesitas sentirte libre desde todo ámbito, ¿sí? El nueve de pentáculos habla de una energía de tener su tiempo para sí, de tener el dinero que necesitas, de tener libertad, de tener tranquilidad, paz. En el nueve de pentáculos es esa energía del disfrute aunque estés en soledad, ¿sí? Tú estás buscando eso, de estar en paz y tranquila y tranquilo. Tienes dones y al rebelde. Tienes dones que vas a utilizar nuevamente, los haces. ¡Wow! 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 Aplaudo porque me quedo muy feliz por ti. Esos dones que tú tienes vas a utilizar para hacer ese reseteo en tu vida. Vas a tener la capacidad de decidir. Bueno, eres un emperador, una emperatriz, ¿sí? o tienes una pareja que es muy similar uno con el otro y ambos, ambos vienen por justicia divina. Es como el momento justo. O sea, divino, por favor, no dejes pasar esta oportunidad del emperador. Bien. Clarifícame eso, por favor. Bien. Va a haber un giro de destino que viene por justicia divina, la Rueda de la Fortuna, que tú vas a lograr entender que existen buenas personas en este mundo a pesar de las cuestiones de antes. Tú entiendes que hay personas buenas que quieren ayudarte en la vida. Viene la emperatriz, aquí vas a tomar decisiones, vas a tomar decisiones desde el amor, desde sentirte pronta o pronto para dar ese paso, la emperatriz y la suma sacerdotisa y el caballo de bastos. ¿Qué puedo decirte? Esta unificación puede ser social con socios o socias, esta unificación es como muy poderosa, ¿sí? Muy glamurosa también, de mucho glamour, pero basadas en el amor, basadas en el respeto, basadas en la confianza. Clarifícame esa suma sacerdotisa ahí, clarifícame la suma, tengo muchas personas acá, muchos personajes, tengo una reina de copas, un caballero de bastos, una emperatriz y una suma sacerdotisa. Clarifícame esas cuatro personas, un ermitaño, son muchas personas, quiero saber qué significa, qué significa. es que has estado, clarifícame eso, has estado o vas a estar peleando por tus proyectos, pero con mucha paz y tranquilidad, no es que vas a pelear con la transformación, ahora sí entendí, viene una gran transformación en tu forma de relacionarte con las personas, vas a relacionarte desde la calma, desde la calma, la carta de la 10, 11, 12, 13, la carta de la transformación, la carta del ermitaño y el 7 de ves como estás ahí como diciendo hablen lo que hablen, los zorros, las zorras, por más que aullen y griten y espanten, yo estoy parado parada y a mí nada me baja de donde estoy, si eres un emperador, una emperatriz, pero lo vas a hacer transformando tu, ¿cómo te explico? transformando tu forma de hablar o de comunicarte o de entender las cosas, si vas a sacar un lado oculto de tu conciencia, es como que tu conciencia se despierta, se despierta y toma responsabilidad de cada cosa que tú haces en la vida y eso es algo mágico, 30 minutos ser divino, no me da tiempo para para el oráculo, hablo como una lora yo, bueno, voy a buscar un oráculo fácil entonces para ti, porque lo tuyo es mucho, hoy hablo mucho de wow, hablo mucho de lo que es tus metas, tus logros y lo vas a encontrar, entiendo las reglas del juego de la vida, miren que es súper interesante esta frase que te ha dejado la espiritualidad, ahora que entiendo las reglas de este juego de la vida eterna, ahora que comprendo las poderosas leyes de la atracción y la creación deliberada, puedo sentar las bases de mi experiencia vital, segmento por segmento para convertirme en el permitidor en lo que debo convertirme porque estoy destinado o destinada a una vida de plenitud y felicidad infinita, esto si ser divino te lo paras el audio, paras el video, haces una foto, una captura de pantalla porque es casi lo que te vengo diciendo, eres una persona que está manifestando, sabiendo, consciente de deliberada, estás creando de forma deliberada en la ley de atracción, entonces dices que vas paso a paso a convertirte y a permitirte en ser eso que te quieres convertir, ya no estás mirando la vida desde la escasez o desde la quejolandia, no, no, tú entiendes ahora las reglas del juego de la vida y vas por eso y vas a llegar a una felicidad infinita y una plenitud que viene con la justicia destinada, me encantó ser divino, te aplaudo, por favor, toma esta lectura, llénate de poder, llénate de la energía del emperador, busca en internet qué significa el emperador en el tarot, porque no te puedo hablar de todo lo que significa, porque te salió como tu energía presente en tu frecuencia, tú estás vibrando como un emperador, como una persona que va hacia adelante, que lidera y es el rey de reyes, la reina de las reinas, ahora sí, namasté.